Edelio cumple 29 años, entonces es una muestra de que le vamos a acompañar como institución. Él es parte de nuestra querida institución policial, por lo tanto ha meritado una visita de esta naturaleza, traerle un poco un aliciente espiritual y un acompañamiento para que se acuerde que no le vamos a abandonar a pesar de las dificultades que tenemos, vamos a estar siempre procurando mantenerlo siempre en familia con nosotros, a la familia Morinigo. Gracias. 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 Gracias.